¡Cántate una copa de gritos palmas! ¡Esta mi hermano! ¡Vámonos! Aquí me pone que canté No he estado para cantar Si me lo pide otro amigo No se lo puedo negar Algarro no soy señor Y árbol puede revoltear ¡A la vuelta, querido! No conozco la sequía Soy el primer en brotar ¡Bueno! Quiero dedicar estas coplas chaqueñas Para todos mis amigos Y en especial para vos Ñaño Óscar Villarán Con mucho cariño Tengo la vida prestada Y un día se me va a acabar Han de enterrar mis huesos Pero mis coplas jamás ¡Así se canta la copla! Nunca lo humildes al pobre Ni aunque tengas por demás ¡A la vuelta y al ministro! La plata es como la vida De un rato tras este mar ¡Gracias!